La ciudad de Guadalupe que huele Jotos estamos transmitiendo en vivo desde el Auditorio Nacional, vean nomás sobrepaseo de la Reforma en esta super rodada, quitón y costa aquí está mi estacionada mi moto, aquí está la del otro wey del Rascano saluda wey saludos mi amor bueno parece ser que más a ratito van a salir vamos a salir en esta super rodada vamos a llegar hasta hasta Chalma pero bueno tiene un cigarro bueno señores a ratito vamos a seguir transmitiendo para todos ustedes bueno estamos viendo aquí que van llegando más este motocicletos Mascano Chicle como este pelotudo que viene aquí este otro wey y más al fondo vemos a otros pelotudos que están luciendo sus motocicletas que nos cuentan boca madre como este wey velo velo viene directo de saltillo y aquí viene perdón este señor sobre su moto vean que chingón está y nosotros aquí esperando a ver a qué horas partimos por ejemplo a cámara tome más para allá ahí vemos la panorámica la perspectiva de todo este gran evento no se alcanza a ver las motos que hay hasta allá hasta allá hasta por el busto de Colosio y son como fácil como cuántas motos le calculas mi querido pues yo digo que unas 30 mil motos no esperemos que sean un poquito menos un poquito más yo no yo le calculo unas 15 no unas 11 mil motos han de ser hasta ahorita pero bueno aquí vemos otro otro chopper vean nomás el casco el estilo ahí va en un momento más seguiremos transmitiendo al parecer ya estamos a punto de salir ¿no? al parecer ya todos los compas se están acomodando los bikers los bikers allá por allá por allá al fondo viene Batman acompañado de la cúmela y bueno nos vamos a ya preparar nos vamos a estar preparando ya para irnos ya va a salir el show vamos a las biwis con dedicatoria especial para el Omar están preparando algunas para ir la flota muy grande pues sabemos a dónde van esperando que pon las chelas hace ya un poquito de calor la flota la flota ¡Vamos! 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 Estamos detenidos aquí sobre... Sobre Reforma a la altura de Chapultepec Porque hay un pinche tráfico de tierras. A ese biker le pusieron los cuernos. Mija, le puso los cuernos. Un plato para allá atrás. Hay una manifestación de los del sindicato de electricistas allá. Por eso no podemos pasar. Por eso no podemos pasar. Tengo hambre. Vamos a tener que apagar los motores. Ya se van a fumar un cigarro. No podemos pasar. Se van a fumar un cigarro. Lo noche está, todo está. Me dané para que meoten prisa. No se van a fumar un cigarro. Os cuernos son. No hayANu. No hayANu. No hayANu. No hayANu. No hayANu. No hayANu. Ya, güey. Bueno, pues acabamos de llegar aquí. Este era el destino. Estamos afuera del... Están en el... Deportivo de los electricistas. Y ya después de una rodada de aproximadamente como hora y media, más o menos, ¿no? Después de los catarazos con microbuseros y gente inconsciente que no respeta. Cultura. Que no respeta a los motociclistas. Pero bueno, ya estamos aquí. Está toda la banda. A ver, cámara 2. Así, este... Bueno, y como les iba diciendo, de aquel lado también hay más. Y van llegando más bandas, mirad. Mirad, el que nos estábamos tomando fotos. Estamos parqueando todas las... Todas las bikers aquí en la acera sobre... Sobre calzada del hueso. Una muy buena rodada. Aparentemente todo está bien. Todo salió bien. Nada más los pequeños inconvenientes con los microbuseros. Pero todo va bien. Y ahí vengo, güey. Dejaste la... Ana, acá. Salimos del Auditorio Nacional, cabrón. Estoy hablando con mi mamita. Mamá, saludos. Es que me está tomando la cámara, ¿no? Ajá.